Regular, sí, sí se miró Camarón, pero ya no nos dejó el tiempo, pero es mañana, gracias a Dios, a ver cómo, por favor de Dios. Como un inicio de temporada regular, se ha considerado el arranque del nuevo ciclo camaronero en Esteros, Bahías y Rivera, que comenzó el pasado 14 de septiembre, y que, en los primeros arribos, son pocos los hombres de mar que registran buenas capturas. Bien, bien, estuvo bien, nada más que nos mandaron con mal tiempo, está muy fuerte el sur, el oleaje muy alto. Aunque se muestran optimistas de que las circunstancias puedan cambiar, la realidad es que en la fecha de levantamiento de la veda, quedó en un periodo de mareas bajas, y esto dificulta las labores extractivas a los trabajadores del mar. Y eso pues tiene que ver, porque el camarón se entierra, pero a decir verdad, vuelta de unos dos, tres días que baje la marea, que se componga, pues ya va a haber muy buenos resultados. Otra complicación que se avecina es el inicio, este martes 21 de septiembre, de la entrada en operación de las embarcaciones mayores, los barcos, cuya salida a la mar vía la pesca del camarón, hace más difícil que se registren mejores rendimientos para las capturas de la flota ribereña. Noticias Telemax, Raúl Rodríguez.